¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a probar ahora es una bebida que se llama chocolate, que viene de una más antigua que se llama Chocoatlus. Recordemos que el cacao tiene más de 4.500 años que se usa en América. Esta bebida, cuando llegan los españoles a América, desechan los ingredientes que usábamos nosotros, que era como chile, pimientas, etc. Y hacen esta bebida que es con canela y azúcar. Se hace la bebida más popular de Europa por 350 años, mucho antes de que llegaran el té o el café, por ejemplo. Y esta bebida, bueno, es una bebida muy rica, muy reconfortante y muy, muy nutritiva. Es una bebida muy sana. Se hace solamente con agua muy caliente. ¿Qué tan caliente? Pues con agua para chocolate. Esta bebida está deliciosa, de verdad, don Alejandro, pero yo tengo mucha curiosidad y la curiosidad mató al gato. ¿Qué hay aquí debajo de estas jícaras? Sí, bueno, esto lo traje con la intención de explicarles un poquito la diferencia entre lo que es verdadero chocolate y lo que comemos hoy en día, que es lo que se llama sucedáneos o algo parecido a... El problema surge con algo que se llama la revolución industrial y una máquina que se llama el proceso holandés o el Dodge Process, donde toman la semilla de cacao, que es 50% manteca, la extraen por medio de presión y de calor y obtienen la manteca pura. La manteca de cacao la sacan, obtienen esto, que se usa en la industria cosmética. Entonces ahora el 50% restante que es, sacaban como un ladrillo, lo que se llama sólidos, lo molían y con eso querían hacer las bebidas de cacao que se hicieron tradicionalmente por cientos o miles de años. Pero no se ven igual porque ya no tenían la manteca. Don Alejandro, toda esta explicación es parte del tour. Sí, durante el tour lo que hacemos es que vamos mostrando esto así como si fuera un poquito truco de magia. Enseñamos lo que es la manteca, cómo se extrae, hablamos de la cocoa, la damos a oler y a probar y el cacao completo. El cacao siempre fue una medicina, siempre fue sagrado y por este mal proceso, por esa mala información, lo consideramos algo que no es sano, siendo que es el teobroma cacao, es el alimento de Dios, es el alimento del mundo. Y mientras yo sigo aquí disfrutando de este delicioso chocolate, quiero invitarlos a todos ustedes para que vengan y disfruten del Choco Tour aquí en la Garita de Alajuela.